Aplausos Olé 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 Amba Olé 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 Venga mamita Dicen los niños pequeñitos Cuando lloran Porque dicen la palabra de Venga mamita Y ya cambió de la cuguna Cuando rompen a llorar No dicen palabras ninguna Y ya cambió de la cuguna Iba por la calle y me metí en un manicomio Me empezó de haberlo hecho Porque vi a una loca en el patio Que sacaba y daba el pecho Y a una muñeca de trapo Oh 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 Creó los mares y el cielo y el Señor hizo la tierra Creó los mares y el cielo y el hombre ha inventado el dinero Y por el dinero o vienen las guerras y por las guerras el mundo entero Viviendo está en la miseria y la miseria no la quiero Más rica que al lado está en el dinero ¡Oh! 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 ¡Oh!! ¡Pero sentid lo más que yo no! Mejor que yo habrá que cantar Pero sentir lo más que yo no Que me he criado entre flamencos Y aunque no he nacido en Jerez En Utrera ni en Moro Mi mar era Luisa Rubián En Flamengo, en Madrid Me parió Mi caballo Nos separó Parece que me comprendía Que tú me hacías un traje fío Y volverse que el caballo quería Que tú me hacías un traje fío ¡No! 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 ¡No!